Bueno, y disfrutando de un delicioso café de la Cruz de Matagalpa, que en los próximos programas vamos a explicarles a ustedes por qué nosotros apoyamos este café Matagalpino, pero hoy tenemos aquí nuestros invitados, Jessica y Juan, quien son los propietarios de una empresa de restauración de casas antiguas, específicamente de Granada, pero lo pueden hacer en León si es posible, ¿verdad? Claro. Correcto, porque son casi las mismas estructuras. En minutos anteriores podíamos conocer de qué se trata el trabajo de Juan y Jessica, pero ahora vamos a conocer justamente esas propiedades que ellos han trabajado, para que veamos los ejemplos de lo que se puede hacer. Hablemos de lo que tenemos en lista. Por ejemplo, tenemos la restauración del mini super, la calzada, toda la parte de adentro fue restaurada, diseñada por nosotros. También tenemos el salón de eventos del Hotel Darío, eso llevamos la supervisión, hicimos diseño en los baños y en alguna área interna. La casa estaba totalmente destruida y ahora es un salón muy hermoso, ustedes lo pueden visitar. ¿Es turístico? Sí, es turístico y es para eventos. Aquí tengo en la computadora, en la laptop, tengo las imágenes que nos han proporcionado aquí los arquitectos. Esto, por ejemplo, que estamos viendo, ¿de qué se trata? Ok, bueno, actualmente estamos viendo la casa de una persona, ¿verdad? De una señora, doña Felicia Sandino. La casa estaba totalmente en ruina, entonces en este caso se hizo todo, las fundaciones, las paredes se volvieron a hacer, los techos se volvieron a poner la teja, la madera se restauró cuanto pudo y ahora pues es una casa habitacional y es una casa muy hermosa. Muy fresca, ¿verdad? Sí, muy fresca. ¿Y cómo hacen ustedes? Eso es un detalle interesante. Los que somos de Managua o que somos de otros departamentos y tenemos otro tipo de techos, nos da curiosidad cómo es el techo en una casa colonial, porque vemos la teja por encima. Juan, ¿cómo funciona este techo en realidad? ¿Cómo está constituido? Bueno, cuando vos lo ves por abajo lo que vas a ver es madera, caña de castilla, ¿verdad? Eso es lo que aprecias por abajo. ¿Y existe la caña de castilla en el lugar? Ah, por supuesto, claro. O sea, hay fincas a donde ellos lo cultivan y uno llama y compras por fletes y rollos y todo. ¿Y es lo que ustedes hacen? Es lo que nosotros hacemos. Es más, hay que saber pues qué caña utilizar, no es cualquier caña, pero sí, pues uno la selecciona y la pega y está clavada, ¿no? Entonces con el tiempo de esa caña pues ayuda a absorber, al igual que la teja, absorbe mucho del calor. Entonces eso hace que sea fresco. No te sirve si está a dos metros, tiene que estar alto. Por eso ustedes ven que las casas coloniales son bien altas. Ya, ¿y las tejas también son traídas desde dónde? Bueno, para ser sincero hay dos tipos de tejas. Están estas tejas modernas que hacen, no tengo nada en contra de ellas, están las tejas antiguas que son las tejas curadas. Muchas veces se desmantelan casas de personas que dicen yo no quiero tejas, no en Granada, pero por ejemplo, ¿qué te podría decir yo? Diría, pues alguien ya no quiere tener tejas y va a poner sin. Entonces venimos, compramos esas tejas y las utilizamos en nuestros proyectos. Entonces es una teja curada, es mejor. ¿Y como reciclada, digamos? Bueno, es reciclada, en realidad que sí, pero es la mejor. Es interesante, son temas que desconocíamos y que aquí los arquitectos especialistas en restauración nos están dando. Hablemos de estas otras propiedades. Sí, bueno, también tenemos los condominios paraísos, que son 16 condominios que se están desarrollando en este momento. La parte principal, o más bien el lobby, es una casa colonial antigua. Se restauró y es parte del complejo. Entonces integramos lo colonial con lo moderno en este proyecto y se puede apreciar ambas cosas. Y en realidad quedó muy bonito el proyecto. ¿Y este proyecto actualmente es turístico, es hotelero? Podríamos decir que es hotelero porque los condominios están en venta o en renta. Ah, en renta. Entonces sí, entonces dependiendo de... Pero si él quiere comprarlo, lo compra. Claro, si usted quiere comprar, se va y se compra un condominio o simplemente se renta una habitación o el condominio. Entonces este condominio, vivir aquí sería como un paisaje muy típico de la España anterior con toques modernos. Exactamente, eso sería. Creemos nosotros que siempre, es decir, hay que conservar, es el valor patrimonial, pero no quiere decir que tengas que vivir incómodo. O sea, vos podés perfectamente tener todas las comodidades que contás en tu casa aquí en Managua o vos, pero las podés tener en un ambiente más colonial, más abierto, más clásico. Es una forma distinta de vivir, pero además de elegante, es muy sabroso para vivir sus días en retiro. Vamos a conversarles de que tenemos una amiga televidente que está solicitando a zona inmobiliaria asesoría para poder vivir aquí en Nicaragua. Ellas quisieran vivir frente a la laguna de apoyo y quisieran vivir en una casa colonial. Ese es el requerimiento de ellos. Y la verdad es que vivir en una casa colonial, ¿cómo sería? ¿Cómo se siente? Ustedes que son de Granada. Pues yo creo que sería una experiencia muy agradable, ¿no? Aprovechando y tomando todos los elementos coloniales, como son las alturas, los patios centrales. Entonces yo creo que va a tener una casa con jardines internos. Los cuartos tienen unas dimensiones muy grandes, son muy cómodos, al igual que los baños. Entonces si retomamos todos esos elementos coloniales, podemos perfectamente tener una casa de materiales modernos, pero con todas las características de una casa colonial que en realidad es muy cómoda y espaciosa. Sí, y por algo nosotros tenemos esa influencia. Jessica, seguimos viendo aquí en estas imágenes y ¿qué tenemos ahí? Ok, tenemos el Hotel Casa San Francisco que está ubicado básicamente enfrente del Convento San Francisco, ¿verdad? Ellos ya eran un hotel consolidado de hace más de 10 años, pero hicieron una ampliación y nosotros realizamos...